¡Ja ja! ¿Qué tal amigos? Saludos a su amigo Jerry y Estefano. Espero que les guste este video. Amigos, ¿se sabe la historia del duende de Tecomán? Pues se las voy a contar. La historia de María Concepción Zacarías se viralizó rápidamente, luego de asegurar que un duende baja en las noches para hacerle el amor. Lo que le hace sentirse muy complacida. Antes era escéptica sobre ese tipo de cosas, pero varios duendes empezaron a vivir en mi árbol y por las noches bajan a hacerme el amor. En un principio, la mujer desconocía que eran un duende y pensaba que era su marido que no duerme en la misma habitación. Posteriormente, él le dijo que estaba loca y nunca se había metido al cuarto. Pocos tiempos después, el hombre subrayó que vio a un duende que descendía del árbol e iba al cuarto de su esposa. Y ella comenzó a creer que era un ser mágico el que le hacía vibrar. Por ese tema, las hijas sufrieron burla de la gente del pueblo, diciendo que su padre era un duende. Y la madre contestó que de ser así, estaría muy orgullosa. Por último, aseguró que se cambió de domicilio y espera que los duendes la visiten porque los extraña por las noches. ¿Ustedes creen que los duendes sí existen? No, 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 no.